Música ¡Grabando grabando, grabando! Uno, dos y bueno gente al cabo de vela. Estamos... Que bello ha sido.. que bello ha sido este paraíso. Mejora mucho ese servidor ¿No te parece? Ha mejorado mucho Voy full diamante, tío Qué cabrón tan de buenas Voy full diamante Ha mejorado demasiado este servidor Hace cuenta que estaba Hace cuenta Cabrón, hace cuenta que estaba el mantenimiento Yo no me había dado cuenta Yo no me había dado cuenta Y yo todos los días juego en este servidor Carlos, vamos a cambiar Vale, boludo Vale, vale, subamos ya Subamos Vamos, vamos, vamos Yo ya estoy subiendo, oigo Yo ya estoy subiendo ¿Dónde estás vos? Me tiran flecha, boludo No, me cago en cien Me cago en cien Es Michael, ya no Que te cobo Que te jodan, cabrón Me cago en vos Me cago en vos Que te partan la madre Que te partan la madre Me cago en todo Me cago en todo Carlos, Carlos, vamos a matar a Michael Sí Cabrones Hey, César Te van a matar Por capullo No me matan porque soy un pro ¿Cómo le puedo? Carlos, hasta aquí, mira Hasta aquí, yo no Me cago en todo eso ¿Qué? ¿Qué no? No, usted Carlos, hasta aquí Mira, hasta aquí, hasta aquí Espere Hasta aquí Yo no tengo bloque, boludo Yo no tengo bloque, boludo ¿Vos qué estás haciendo para allá? Michael, deja ti ir a maurita de nieve Me cago en todo Acá, acá no puedo seguir intentando de matarla Me tocaba irme Sí César, César ¿Dónde va a alcohol? ¿Dónde va a alcohol? ¿Dónde va a alcohol? Ahí Ay, no, todavía tengo lo que sacar Todavía un bloque No, se cayó Sí cayó, se cayó Es que soy un pro caro Sí Vos sos un pro y yo también Mirás cómo voy a quemar a Michael Pero, 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 no Se ha quemado Se ha quemado en su propia cabeza Quiero algo Lásima que no puedo hacer la base Joder, te has caído Te has muerto Te has muerto Yo ganaré Yo ganaré esta partida Che, boludo El pingado sea que vaya ausente Va a morir, va a morir, va a morir Dice que sí o que no Decir que sí o que no Sí, mándalo Jalo Decir que lo mándale No, es que yo no decido Yo no sé si le coloqué la la bandera Pero sí se quiere a quedar encima Voy a ganar la etapa Al tía punta de campeón Estamos imitando César Estamos imitando Está mal en Estás en lo cierto, chaparrón Lástima que no me pude hacer la base Que siempre me hago No, ya casi Ya casi le cae el agua en la cabeza Espérate un ratito, güey Herónimo No, todavía no Me estoy haciendo una super casa en el aire Vaya base, milita La que me dé Ah, lo quemé con la lava, boludo Lo quemé con la lava Hubiera visto, boludo Hubiera visto Eso fue épico Eso fue épico Aló, ¿quién de los dos me mató? Yo, con lava ¿Listo? ¿Listo estoy acá? Una Dos Tres Pero, hermano, boludo ¡Ay, yo creí que ahora fue de broma! No, no, ya ahorita, ya ahorita. Si entraron todos, si entraron. Sí, 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 tío. Ha mejorado mucho este servidor. Uy, quiero, sí. Y lo mejoraron solo en dos segundos, güey. Es que, es que no entiendo cómo. Ahora sí me vamos a jugar, no a carto. Ey, vamos a campear arriba. Con Tim o sin Tim. Con. Pero ustedes me quieren matar siempre. No, no. Es que nos van a matar arriba. Esa es la idea. Pero, después. Casi voy full diamante. A mí ya no me falta el pantalón. Ayer le sobró un pantalón. A mí me falta todo. Ay, sí, me sobró un pantalón. ¿Lo quieres? Yo sí. ¡Ay, ya me quito el agua! ¿En serio? ¡Uy, una espada en pantalón! Tiro uno. Y una de diamante más quien quiera. Yo quiero la de Tiro uno, cabrón. Ey, ¿qué le falta para que sea full diamante? Ya está. Y me falta... La vida eterna. Una pecherita ahí. A mí me falta la vida eterna. ¡Uy, viene a por mí, viene a por mí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Y cómo quieres? Si nadie sabe dónde está. ¡Ya lo he tirado! ¿Pero empezamos a subir? Utilice cuatro huevos. Los míos y los de él. ¡Mucho, cabrón! Ey, que ven en agua, para no para, para si los toman. ¡Yo empiezo a subir ya! A ver, yo estoy cogiendo madera. No sé para qué, porque ya tengo demasiada. Yo también tengo una arbolita. Sí, mejor recoger madera. ¡Ay, tierra para plantar arbolitos! Ey, no suban tanto. No suban tanto para no gastar tanto bloque. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, boludo? ¿Sabes qué? Que te pringuen. No, porque me hayamos. Mentira, mentira, mentira. Ya, ya, ya. Todos subimos, todos subimos. No tengo madera, güey. No tengo madera. ¿Cuánto destach, cuánto destach subimos? ¿Dos destach? Sí. Sí, dos destach. ¡No, no, no! ¡Qué te cago, eh! ¡No, no, no! ¡Viene la parada! ¡Venga, me iba subiendo y el tío me ve! ¿Qué? Iba subiendo y el tío me vio. ¡Ja! ¡Qué malo! ¿Y los tiró? ¡Joder, no, viene el par mío! ¡Viene debajo! ¡Tirale, ahorita, de nieve! ¡No seas, boludo! ¡No ve que no alcanzó! ¡Viene bien debajito y tiene una portarilla con agua debajo! Oiga, pero se va... Lo llevo más arriba. ¡No! 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 ¡Me mata! ¡Me mata! ¿Dónde estás vos? ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, César! ¡Ya, para! ¡Ya, para, boludo! ¡Sí, César! ¡Me alcanza para una casita grande! ¡No, César! ¡No, man! ¡Y estoy haciendo la casita! Yo voy pon de vos, yo voy pon de vos. Yo voy pon de César. Pon de César. Yo voy pon de César. Ya me llegó la madera. Es que él la hizo completa de los dos estachos. Yo no, no me alcanzo ¿No le alcanzo? No voy a alcanzar a llegar Estoy haciendo una casita Esperenme, usted tiene madera Si, tengo 14, lo guardé para una mesita de café y una esportiva Carlos, ya estoy aquí arriba Joder Ay, Michelle Gamer creo que es el que está en el mismo, el que queda Michelle Gamer Joder, voy quedando Joder, no has tapado, no has tapado, entra Joder, no me alcanzas la madera Te equivocaste Ey, este capítulo se va a llamar la casita del aire Ay, mire, lo tumbo, lo tumbo No, no No, no, me caí Pegué el premio marxísimo, maté a Michelle Yo gano, yo gano, yo gano No, bueno, venga, esperemos, esperemos Venga, no voy a matar todavía Ay, cago en todo Coloque madera No, maté a Michelle Estos madres se salvaron Michelle, es de las llantas Ay, si yo esto Hacen la puerta, boludo Hacen la puerta Pues por la vez de castigo Esperate, yo me hago mi basecita Me dejá Carlos, tienes madera Me quedan dos Yo no tengo, yo tengo, yo no tengo madera Por lo menos traje esto ¿Tienes tierra? Traje esto Tienes carros Tierra no tengo Traje esto Este, bueno, me toca arriesgar mi vida Así que, gracias Carlos No te asesines, boludo Te voy a caer con el agua como un truco Por eso Por eso Ah, no, mejor dejo caer el agua, ¿no? Ya luego bajo Por tierra Sí, ya luego baja Yo solo quería, yo solo quería Si fuera así Hay que hacer, este, la serie Hay que hacer una Hay que hacer una serie aquí Una serie No puedo hacer, no puedo hacer zoom porque No puedo hacer zoom porque, ¿qué? Porque no tiene noctiva Caes en el agua, dale boludo, caes en el agua Ah, ¿se me ha quedado la partida? Sí, todavía estamos en la partida ¿Estamos en la partida? Sí, boludo Estamos haciendo una casa Una casa en el aire Pero, perdonen por el corte Pero es que César se cayó Y no pudimos seguir grabando esa partida Entonces van a hacer otra Bueno, yo voy a hacer unas pausas ahí Mientras cinto Mientras nos hacemos la casita en el aire Entonces ya volvemos Y creo que haya un tío que me lavaría Sí, sí, está grabando No sé Ay, ay, está tirando bolita de nieve César, ya, venga pa' acá No, ahí hay uno Ahí hay uno, ahí hay uno No, ese es Michael Sí, Carlos Me matan ¿Quién? Allá hay un tío que está subiendo por el agua Lo están matando Mi momento Mi momento Ahora flecha Me cago en No, no, no ¿Quién me tira flecha? Es bola de nieve Me estás tirando Carlos Uy Me estás tirando Es usted Oiga pues Venga pues No es que es el de abajo Venga ahí César, venga pues Perdón gente Por ese mini corte ahí De nada Si no que no sabía si está grabando o no Michael, venga pues Venga, que no creo que me alcance la madera No, no No, no Están intentando tumbar No sé Uy, que tiene muchos bloques No, no Pula de nieve Es Carlos No, no No, no ¿Cuál Carlos? Es ya este Es gato, es gato, es gato No, yo no voy a cambiar con ustedes Me quieren desmatar No, no, no Mentira César Ya dejémoslo quieto No, yo me quedo por aquí No, no Ya, ya lo vamos a dejar Michael, ya Hácale Hácale Michael Y ya me sacaron las cosas No, igual ya me sacaron las cosas Venga Venga esto Esto le va a servir Ahí le dije Bloques Y todavía tengo otro estar Michael, venga pues Ah, espere Yo le coloco agua ¿Qué cree? Que estoy intentando a la cerca Espere, no Ahí no es César Es por fuera No, venga 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 Yo acá tengo muchos bloques de pier Oh, agua 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 Uy, espere Me voy a ver Cuidado acá Creo que hay un tío Ey, madera Tengo una chacha Eh, traigo Un estar de pierna No, que no tenía Tome Eh, gato Tome Eh, gracias ¿No tiene una bodica De obra? Eh, de diamante Sí Venga Tengo unas Ay, yo no necesito botas Yo también necesito botas Sí, ya no tengo Yo tengo el tío de allá No tiene botas Pero no lo veo Le dieron el de hierro Vale Oigan, eso sí me da miedo Ese tío, ¿dónde está? Esperémoslo ahí Mientras ¿Dónde está? ¿En la isla del medio? Ya se han acabado Lo que es de cobblestone Tome, Carlos Ahí boté Yo también, Carlos Ahí teme ¿Dónde está el hierro? Carlos, voy a bajar Con mucho cuidado No, ahí le he dicho Eh, tiene madera Tiene madera Eh, tengo 44 Quedanme la mitad 22 Joder, tengo miedo Ese tío ¿Dónde coño está? ¡Sumbagi! ¡Ya lo vi! Está en el medio Me devuelvo Pinche pelado Ya vi lo que quería Ya estoy más ¡Ojo, ojo! ¿Qué quiere? ¿Quiere subir? A intentar Quiten el agua Mejor hay que quitar el agua No, 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 la quité todavía Que no estoy acá Pero ahorita ¿Qué es? ¿Qué es lo que? Lo tumbo, lo tumbo, lo tumbo Joder, no lo tumbo ¡Ah, hay que quitarle el agua! ¡Ah, ¿cuál es esa? ¡Voy a la quitarle el agua! No la hemos quitado No tenés carbón Puedo hacer antorchas No Joder Y madera no refinada No Allá abajo no hay Hay que hacer ventanitas Sí No tengo No, 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 quité eso No, no, lo voy a cambiar por flocas Acá tenemos, acá tenemos ¡Vamos! ¡Oye! ¿Qué? Mi mamá está escuchando música Con copyright Cabe en 100.000 Mira el pringado por allá Mira el pringado por allá Vamos a tirar Pero además está más chida ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que del todo sí? Ah, da esa super entrada ¿Qué de chica de paja? ¡Qué de chica de paja! ¡Claro, mirad aquí! Cuando vaya grabando Ojalá me pudiera poner el creativo Ay, no lo pude comer Pero bueno Voy a arreglar el piso de la casa ¿Listo, César? Déjelo así, déjelo así Ah, bueno Venga ¡Ay, Carlos! Nos hizo la subida perfecta ¿Lo matamos o qué? No, déjelo Déjelo Dale, pás, pás, pás ¿Pás cuál? Estamos haciendo una serie ¡Ah! ¡Ah! ¡Carlos! ¡Quién me tiró una bola de miel! ¡Ey! ¡Ey! ¡Poder, maldito cabrón de miel! Esperen, esperen, esperen ¿Qué hago esto? También a lo moderno ¡Este gato, sí! ¡Míralo, cabrón! ¡No! ¡Mirralo, cabrón! ¡Este gato! ¡Este gato! ¡Este gato! Esperen, esperen ¿Quién tiene la mesa de crafteo? ¡Toma, cabrón! ¿Quién tiene la mesa de crafteo? ¡Mamá! ¡Lol! ¡Ágale, gato! ¡Ágale, gato! ¡Lol! ¡Lol! ¡No! ¡Gato, me quiere decirlo que ya! ¿Quién quiere manzanas y todo eso? ¡Tome, cabrón! ¡Uy! ¡Gato! ¡Carbrón! ¡Es esa tengo, es esa tengo, boludo! ¡Yo tengo, yo tengo, yo tengo! ¡Aguan, antes de venir! ¡Uy, que ya viene, que ya viene, que ya viene! ¡Yo tengo una flecha! ¡No! ¡Me tumba! ¡Casi me tumba! ¡Uy, casi la tumbaba! ¡Es lo mejor que tengo! ¡Cuidado, gato! ¡Cuidado, gato! ¡Ah! ¡Nuestra super casa! ¡Casi, tu brindado! ¡Ay, qué capa! ¡Sí, qué casa! ¿Y si grabo? ¡Sí, si grabo hasta en este momento! ¡Eso! ¡Lol! ¡Sí, si grabo! ¡Es que no me la creo que estemos en un servidor de Skyward! ¡De Skyward! ¡El, el, 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 el asustador, tío! ¡No! ¡Qué, qué! ¡No, mi mamá! ¡Viene ese gato! ¡No, gatos! ¡Que le daba la mamá! ¡Yo voy a caer un momentico, tío, para comer una cosa mientras Michael se ponía ya a pescar! ¡Agué! ¡No, este, el, 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 el malo que he visto! ¡Mmm, ¡jago en todo! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Lol! 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 ¡No, no había otro! ¡Que no se me había más sabido! ¡Uy, está comiendo manzanas! ¡Lol! ¡Venga, hágase para acá, aquí, que lo matamos! ¡Va a saltar, va a saltar! ¡Déjelo venir, déjelo venir! ¡Lo tomo! ¡Déjelo venir! ¡Lo tomo! ¡Joder! ¡Déjelo venir, venga! ¡Yo voy a poner el agua cuando baje! ¡Sí, sí! ¡Vamos a la cajita! ¡Voy a ir más de cuando piso con gato, gato, de preparado! ¡Vengan para acá! ¡Que hay, que hay, que hay, que hay! ¡Cómo! ¡Ah! ¡Eh, no! ¡Más corriendo, que se allá en el segundo piso! ¡Qué me hacía! ¡Oh, cómo se ve acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, cayó! ¡Joder! ¡Explotó! ¡What the fuck! ¡Qué explosión! ¡No, cállate! ¡Oh! ¡Joder! ¡Carlo, me cago en... ¡Me cago en ti, Carlos! ¡Pero no se murió, es algo importante! ¡Eh, pero para mí me muero, Carlos! ¡Mentiroso! ¡Hola, gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien porque aquí ya tenemos un nuevo video y estamos con Carlos y... ¡Hola! 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 Y estamos en Skywars, pero allá están las islas y subimos a hacer una cajita para cambiar. Y votó... ¡Venga, Michael! ¿Dónde está? ¡Cabrón, cogiendo cosas! Y esto es lo que hemos hecho en... ¡En Skywars! ¿Qué le voy a dejar botas, Carlos? ¿Qué? No le voy a dejar las botas de diamante que hay. ¿Por qué? Yo solo lo quería asustar, boludo. Yo solo lo quería asustar. ¡No hubiera podido frenar, me mata! Sí, yo sabía que había agua. Por eso lo tiré. Lo hubiera matado si lo quisiera. ¡Joder! Voy a matarte, Carlos. ¡No, no, boludo! No me maté. Estamos haciendo una serie de Skywars. Una serie en la que Carlos Carlos me mató varias veces. ¡Eh, tranquilo! No se me loco. Estamos aquí haciendo una serie... ¡Graba, Michael! Sí, que tienes el Camtasia. ¡Sí, sí! Ya que tenías el Camtasia, boludo. ¡Eh, Carlos! ¿Es mejor una aspa y hacerlo con filo 1 o de diamante? Es lo mismo. Porque el filo 1 le rega uno de ataque. Y este es lo que hemos hecho en Skywars. Y para comprobarles que si es Skywars, voy a bajar por esta punta de aquí. Espere, espere. No le he dejado ni una asombra a Carlos de todas las que he conseguido. Aquí vengo... A ver, aquí sí. Aquí se ven todas las islas. ¡No! Bueno, ahí está el cristal de comprobación. Sí, bueno, gente. Me cago en todo. Sí, pues. Y bueno, gente. ¿Michael ha muerto hoy? ¿Ha muerto? Sí. Espere, para que hagamos una mini arena. No, no, no quiero pelear con usted. ¿No? Yo voy a ponerle pausa al video mientras sí. ¿Están en la partida? Todavía estamos en la misma. ¡Ey! ¡Esa! Joder, mire, ponde yo estoy mirando. Venga, pues. ¿Qué es? ¡No te he descabido! Para yo poder grabar con ustedes. Y tomando en... ¡Aleja! ¡Ya! ¡Aleja! ¡Ya está, olú! Hemos tomado, hemos hecho un montón de cosas. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este gameplay de hoy. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar. El que les habla es Carlos2001, que acompaña el Gatito Gamer y el otro que acompaña el Michael. Estuvimos con Skywars campeando al extremo. Y la tercera es mi canal. Sí. Los canales de ellos estarán en la descripción del video por si quieren visitar los videos que van a hacer. El video que hizo Gatito y el que va a ser Michael. Y esto ha sido todo por hoy. ¡Nos vemos!